El Palacio de Justicia continuó lentamente retornando la normalidad a los distintos despachos judiciales. El día de hoy se abrieron las puertas definitivamente para que todos los despachos judiciales de la rama judicial empiecen a trabajar, así como las oficinas del CTI se encuentran laborando normalmente. En la Fiscalía también hay una tranquilidad frente a esto, se encuentran los fiscales presentando las audiencias y en tal sentido podríamos hablar de un parte de tranquilidad. Sin embargo, se han hecho reuniones con algunos compañeros que todavía no entienden realmente la magnitud del acuerdo que se ha hecho por parte de la organización sindical a través del compañero Luis Fernando Tálvaro, que es el presidente reconocido por el Ministerio de Trabajo. En Santander, Bolívar, Bogotá, Atlántico y Boyacá el paro aún persiste.